Un poco más de catorce meses desde que no volvimos a hablar Y todavía no pasa un día sin que yo piense en tus besos En la camisa que te ponías las veces que vamos a bailar Después se fía de compañía mientras que estábamos lejos Recuerdo cada canción, cada beso y hasta cada botón Pero porque te fuiste no lo recuerdo ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si entendí que sin tus besos me pierdo ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si confieso que al fin del desacuerdo Cuidado todo en un instante Si era tan gigante, ¿por qué no lo recuerdo? Un poco más de catorce meses desde que no volvimos a hablar Y todavía no pasa un día sin que yo busque alguna señal de vida Que me confirme que también te olvidaste ¿De cuáles fueron las heridas por las que no te quedaste? ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si entendí que sin tus besos me pierdo ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si confieso que al fin del desacuerdo Queda notorio en un instante, si era tan gigante Si era tan gigante, ¿por qué no lo recuerdo? Es imposible pretender, mentirle más al corazón Sin resolver este misterio ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si entendí que sin tus besos me pierdo ¿Cómo hacer para olvidarte, para nunca buscarte? Si confieso que al fin del desacuerdo Queda no todo en un instante, si era tan gigante ¿Por qué no lo recuerdo? ¿Por qué no lo recuerdo?